Además, damos gracias a Dios por este tiempo que permite que podamos hacerlo y por la provisión de los elementos para hacerlo también. Estamos disfrutando de la posibilidad de poder comunicarnos unos con otros a través de las redes sociales, cosa que si esto hubiera ocurrido hace algunos años atrás hubiera sido bastante complejo poder realizarlo, por no decir imposible. Hoy es un día muy especial. Buenas tardes, buenas tardes, noches, Pedro. Bueno, digo que es un día especial hoy. Todos los que tenemos hijos hemos tenido algún tiempo con nuestros hijos por causa de la celebración del Día del Padre. ¿Cómo no pensar, cuando hablamos del Padre, cómo no pensar en nuestro Dios, verdad? Si hay algo que Dios hace con nosotros es tratarnos como hijos y aún, como dice Jesús, como amigos. Y esto realmente es sumamente atrayente para nosotros, para los hijos de Dios, que Dios nos trate como hijos. Cantábamos hace unos días, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Hoy no está preparada esa canción, después vamos a ver si por ahí la agregamos. Como les dije el domingo pasado, estamos tratando de reajustar los tiempos y ustedes saben que me entusiasmo mucho cuando cantamos y soy amante de los himnos que cantamos y creo, como digo siempre, que si hay algo que nos enseña mucho de la Palabra de Dios son los himnos. Cuando cantamos himnos estamos escuchando Palabra de Dios cantada. Y cuando nosotros cantamos la Palabra de Dios estamos repitiendo textos bíblicos, estamos repitiendo doctrinas bíblicas y esas doctrinas bíblicas se van grabando en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Por eso el Señor dijo una vez que el Espíritu Santo era el que nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado. Cuando nosotros cantamos, igual que cuando predicamos, cuando hablamos la Palabra de Dios, estamos habilitando un sistema de memoria también. Nuestra memoria va adquiriendo ese conocimiento y cuando tenemos necesidad es más fácil también recordarlo. A lo mejor alguien no recuerda exactamente el Salmo 23, pero cantando el Salmo 23 uno recuerda qué dice el Salmo 23. Lo mismo hoy vamos a cantar el Salmo 100. Cuando cantamos el Salmo 100 estamos recordando lo que el Salmo 100 dice. Y muchas veces, para muchos, es más fácil recordar una canción que recordar un texto suelto. Por eso también es importante cantar himnos como hacemos nosotros. Buenas tardes, Karina. Karina, muchas gracias. Gracias por tu deseo. Y también, Pedro, gracias por tu deseo. Los que tenemos hijos sabemos qué bueno es ser padre, ¿no? Y los que somos hijos es qué bueno tener un padre. Recordaba esta mañana a mi padre. Mi padre fue un hombre que vino de Italia antes de 1930 al Río de la Plata. Un valdense histórico, valdense que no aceptaba los cambios modernos en la iglesia. Quien me enseñó mucho de lo que yo hoy sé y puedo hablar. Mi padre se fue a la presencia del Señor, siento yo un preadolescente. Pero recuerdo aún en mi oído las enseñanzas de mi padre. Por eso es importante tener un padre. Y cuánto más importante que ese padre sea el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que nos ama de tal manera que entregó a su hijo en la Cruz de Calvario para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Así que bueno, a este Dios, bienvenido Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias también Raúl por tu saludo. Y decían, este Dios, que es nuestro Padre, es el Dios que permite que le cantemos y que le adoremos. Así que vamos a cantar a nuestro Dios. Lo vamos a hacer con el siguiente himno. Es el número uno. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente. Santo, 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 que adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro. Santos escogidos, que adoran sin cesar. Señor, santo, 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 la inmensa muchedumbre. De ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti, aun citar. Añeles que adoran sin cesar. Santa, santo, 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 que adoro reverente. imposible sea tu gloria contemplar Santo tú eres sola y nada hay apurado en poder perfecto pureza y caridad Santo Santo la gloria de tu nombre ven a sentos obras en su tierra y mar Santo 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 te adoro a cada obra Dios en tres personas bendita Trinidad Amén bienvenida a Etel muchas gracias gracias por el saludo Martín bienvenido también himno doce dad a Dios inmortal alabanza cada Dios inmortal alabanza su merced su verdad nos inunda en su gracia en prodigios recunda sus mercedes humildes cantar al Señor de señores de señores de gloria rey de reyes poder sin segundo morirán los señores del mundo mas su reino no acaba jamás y los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno de prodigios de gracia está lleno sus mercedes humildes cantar a su pueblo llevó por la mano a la tierra por el prometida a los siglos sin fin de la vida y el pecado y la muerte caerán a su hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte eterna de prodigios de gracia es torrente sus mercedes humildes cantar por el mundo su mano nos lleva al celeste este descanso nos guía humildad vivirá eterno día cuando el mundo no exista ya más este himno hacía mucho tiempo que no lo cantábamos lo estuvimos investigando en la semana y hemos encontrado varios himnos que hoy vamos a agregar perfecto ahora vamos a a tener un momento de oración allí donde estamos pensando en todo lo que en lo que le debemos a Dios en este tiempo 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 que usamos para alabarle para bendecirle pero fundamentalmente para para recordar todo lo que él ha hecho por nosotros como no estar agradecidos a este Dios como no no agradecerle por eso vamos a iniciar este tiempo con una oración de alabanza y de adoración allí en donde estás señor te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado gracias oh Dios por la certeza que nos das a cada uno de nosotros de saber que estás junto a nosotros tú prometiste que donde fuésemos allí estarías con nosotros a nuestro lado gracias oh señor por tu amor por tu misericordia gracias por cada hermano cada hermana que como cada domingo se une a nosotros en esta reunión y gracias también señor por lo que van a ver luego este mensaje a través de la repetición en el canal o del canal de youtube de nuestra iglesia señor tú nos maravillas cada día con las respuestas que tenemos a través de las redes y por eso también te damos gracias gracias una vez más señor te rogamos que te enseñores verdaderamente de nuestra reunión esta tarde que quites cualquier rasgo de humanidad que pueda haber en él y que realmente podamos servirte en espíritu y en verdad lo agradecemos lo rogamos y te bendecimos también señor en el nombre de cristo jesús nuestro amado señor y salvador amén y amén seguimos cantando a nuestro dios y ahora lo vamos a hacer pensando en la paternidad hoy yo estaba desde muy temprano que mis hijos empezaron a enviarme mensajes a través del teléfono whatsapp lo bueno es que nosotros whatsapp peemos a dios como nuestro padre y decirle gracias papá por ser nuestro padre gracias señor por ser nuestro padre que tremendo la palabra dios dice que por el espíritu santo nosotros a dios le podemos decir papá otros dicen papito la palabra haba y realmente esto es lo que nos presentó jesús jesús nos presentó a dios como el padre que maravilla es poder pensar que siendo nosotros pecadores estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados dios nos hace sus hijos a través de jesucristo vamos a en este sentido vamos a cantar unas canciones que hablan de dios como nuestro padre y lo vamos a hacer comenzando con el himno 2 oh padre eterno dios oh padre eterno dios alzamos nuestra voz con santo ardor por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual y hallando nuestra paz en ti señor bendito salvador te damos con amor el corazón y tú nos puedes ver que humilde es a plantar venimos a traer precioso de dios de dios de dios escucha nuestra voz y tu bondad derrama en nuestro ser divino claridad para poder vivir en santidad amén himno que no cantábamos hace mucho tiempo también este el himno número 2 ahora vamos por el himno número el himno número 3 a ver si si no me equivoco es el himno número 3 no el número 5 a nuestro padre dios a nuestro padre dios alcemos nuestra voz gloria a él gloria a él tal fue su amor que dio al hijo que murió y así nos le dimió gloria a él a nuestro salvador de vos con calor gloria a él gloria a él su sangre derramó con ella nos lavó y el cielo nos abrió gloria a él al fiel consolador celebre nuestra voz gloria a él gloria a él con celestial con celestial julgar nos muestra el amor de Cristo el Señor gloria a él gloria a él gloria a él con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. La eternidad mora la Trinidad, por siempre alabá al Trino Dios. Amén. Por siempre alabá al Trino Dios. Él es nuestro Padre, además de ser nuestro hermano, y ser nuestro ayudador. Vamos ahora al himno número 19. Hoy les decía que íbamos a cantar el Salmo 100. Cantar alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor. Agradecer, complacer. Vamos a empezarlo de nuevo. Nos fuimos. Vamos a empezarlo de nuevo. Yo no lo escucho bien. No sé ustedes si lo escuchan. cantar alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor. Obedece el de complacer, con gratitud canción alzar, al asedor que el ser nos dio, a Dios excelso venerá. Que como Padre nos ama, su pueblo somos. Salvará a los que Dios quiere el Señor, y nunca Él nos dejará. Pues Dios ampara con su amor, siempre en sus aprios alabar, su santo nombre bendecir, eternamente es su bondad. Cuando en la nueva difundí misericordia sin igual, nos muestra por la eternidad, y su verdad será eterna. E toda la prosperidad. Y decía, recordar los textos bíblicos, cantándolos. Es maravilloso poder cantar de esta manera. No me había dado cuenta que había quedado pequeña la pantalla, y espero que lo hayan podido seguir. Martín, Horacio, bienvenido Horacio. Horacio y compañía. Bienvenido. Natanael, también, bienvenido hermano. Bendiciones, bendiciones para ti también. Gracias y paz de Cristo. El Señor nos bendice ricamente cada día con su presencia en nuestra vida, con su accionar en nuestra vida. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y nos ha sentado en lugares celestiales. Somos más que benditos en Cristo Jesús. Eso está bueno. Vamos a continuar enseguida alabando y adorando a nuestro Señor. Lo vamos a hacer como cada domingo. Estoy planificando para el próximo domingo que los hermanos que puedan nos estén enviando mensajes grabados en la semana o el fin de semana. Algún mensaje grabado de tres o cuatro minutos, que puede ser una lectura bíblica, una oración, y los vamos a seleccionar. Y los vamos a compartir también, dado que no nos está dando la tecnología para poder hacer que ellos salgan al aire simultáneamente conmigo. Por lo menos que podamos tener esas grabaciones y sumarlas, así como sumamos las canciones, sumarlas los comentarios de los hermanos. Continuamos, entonces, cantando a nuestro Señor. A ver qué es lo que venía ahora. Himno número 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria. Pues grande es Él. Su amor es inmenso. Que a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz. Lo sufrió. Muerte cruel. Y así de los cielos. Cierta sabio. Valor al Señor. Oiga el mundo su voz. Oiga el mundo su voz. Valor al Señor. Nos lo sacamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Que de Dios la gloria. Al sur andor es. Por darnos la vida su sangre vertió. Jesús sangre lente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Valor al Señor. Oiga el mundo su voz. Valor al Señor. Nos lo sacamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Vengamos la gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor. Y grande es el gozo que Cristo nos da. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. de Jesucristo Jesús, que te norma y gloria por su gran poder. Amén. Himno cuarenta y uno, me agrada cantar. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador. ¿Quién me hizo el que debía dejar para siempre la senda del error? Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí y ahora feliz yo soy en él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Tuiré a Jesús, predicando la luz y gozoso con él yo viviré. No me da salvación ni gratuita protección. En la luz constante seguiré. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Mi Salvador, mi Salvador, te alabo mi Rey y Señor. Amén. Continuamos. Amén. 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 La roca eterna, Dios poderoso es, venida amable, hoy adorable, maravilloso es, Cristo el Señor. Maravilloso es, el nombre de Jesús, maravilloso es, Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todos dueños es, maravilloso es, Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venida amable, hoy adorable, maravilloso es, Cristo el Señor. Amén. Himno 47 Jesús es mi Rey Soberano Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su honor Es Rey y me ve cual hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Jesús es mi amigo anhelado En sombras, en luz, siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta sentirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Amén Seguimos entonces Al Salvador Jesús Al Salvador Jesús Canciones por doquier Amén Con gratitud y puro amor En donde todo ser A quien nos redimió En santa caridad Están todos con orden Su nombre celebrar Su nombre celebrar A Cristo salvador Rey de la eternidad Tributa cantos de dolor El corazón celestial Con Él los salvamos Con jubilado Con jubilado Sin flor Las glorias De su inmenso amor Cristiano Centro Las glorias Declarar Del príncipe De paz En su justicia Salvación Y su poder Es digno Solo Él De gloria Sin igual Pues con su sangre Nos abrió El reino celestial Rey de la vida El ser Del mundo El vencedor Quien a la muerte Despojó De todo Su terror En el poder Vivir De su resurrección Glorioso El día Llegarás De plena Redención Amén Glorioso El día Y por qué Con esto Porque el 110 No cuenta el motivo En la cruz Herido Triste Agensis Mostrele Mi dolor Perdido Erdante Vi su luz Bendijo Menso amor En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma El labor Fue allí Porque Doví a Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Sobre una cruz Vivo en Jesús Su sangre Derramó Por este Pobre Pecador A quien Nací Salvo En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las mentas De mi alma El amor Fue allí Porque Doví a Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Venció A la muerte Con poder El Padre Le exaltó Confiar En Él Es mi Placer Morir No temo Yo En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las mentas De mi alma El labor Fue allí Por todo Vía Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Aunque Él se fue Conmigo Está El gran Consolador Por Él Entraba Tengo Ya Al reino Del Señor En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las mentas De mi alma El amor Fue allí Por todo Ví a Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Vivir En Cristo Me da paz Con Él Habitaré La luz Yo soy Mi Dios Y en la A nadie Temeré En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las mentas De mi alma El labor Fue allí Por todo Ví a Jesús Y siempre Feliz Con Él Seré Amén Amén Himno 170 ¿Quieres ser salvo De toda maldad? Quieres ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres gozar Gozar santidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Hay poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder Sí Sin igual poder En la sangre Que Él Dio Quieres vivir De orgullo Tan solo hay pasión Tan solo hay pasión En mi Jesús Quieres vencer Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Sí Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder Sí Sin igual poder En Jesús En la sangre En la sangre Que Él Quieres servir Venir a tu Rey Y Señor Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres gozar Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Sí Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder Sí Sin igual poder En la sangre Que Él Perdió Sin igual podcasts Himno 2 96 Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida, santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la puses tú. Señor, hazme hoy un sielo útil y anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi voto es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la puses tú. Señor, hazme hoy un sielo útil y anuncie el mensaje, el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén. 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 En horas negras de tempestad, hablan las almas dulces olas, grato, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor, y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe, y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Que la gracia del Salvador proteja siempre nuestro vivir. Bienvenida Marcela, buenas tardes. A ver quién más está allí. Natanael, creo que ya lo había saludado, sí. Miriam, Miriam también, bienvenida. Amén, amén, amén. Bienvenida Miriam. Es un gusto tenerte también entre nosotros esta tarde. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, los que se van sumando y los que están desde el principio. Gloria a nuestro Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Cantamos una... A ver, sí, tenemos tiempo, vamos a cantar unas canciones más. Quiero aclarar, no es que estemos rellenando, sino que por las dudas habíamos preparado más canciones. Tenemos canciones para cantar más tiempo. Pero también queremos ser cuidadosos de los horarios y tenemos el tiempo de la palabra luego, que también va a ser una hora y algunos minutos. Para todos entonces, himno 325. Yo sé a quién he creído. Bienvenido, Maximiliano. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, y sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. No sé por qué la gracia del Señor en mi cuerpo se demostró. No sé por qué la gracia del Señor. No sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. No sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. No sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. No sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. No sé por qué si todo lo creía. glorioso iré a morar con él no sé la hora en que el Señor vendrá de día o en oscuridad será en el valle o será en el mar que mi Jesús vendrá marcho sea quien ha creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso iré a morar con él Amén Dije Maximiliano así rapidito porque empezaba la música Buenas noches Maximiliano bienvenido también Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi ven mientras viva aquí cercano de su luz siempre en sus promesas confiaré Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas las promesas para el hombre fiel el Señor en sus bondades cumplirá y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará grandes fieles fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida terrenal ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré el himno 359 haz lo que quieras de mi Señor tú el alfarero yo el barrio soy dócil y humilde anhelo ser pues tu deseo es mi querer haz lo que quieras de mi Señor mírame y prueba mi corazón lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar haz lo que quieras de mi Señor cura mis llagas y mi dolor tuyo es oh Cristo todo poder tu mano extiende y sonaré haz lo que quieras de mi Señor guía mi vida Señor aquí de tu potencia llena mi ser y el mundo Cristo pueda en mi ver hablamos de la vida cristiana como una vida que puede vivirse sin cometer pecado es el poder de Cristo en nosotros himno 365 que mi vida entera esté que mi vida entera esté consagrada a ti Señor que a mis manos pueda guiar tu espíritu de amor tuya sea Dios mi voluntad tuya sea Dios de nadie más tuyo es Señor mi nuevo corazón pues tu crono en él está que que pies tan solo en pos de lo santo puedan ir que a ti Señor mi voz se complazca en bendecir tuya sea Dios mi voluntad mi voluntad tuya sea Dios de nadie más tuya sea Señor mi nuevo corazón pues tu trono en él está que mis labios al hablar solo lo hagan de tu amor que mis bienes quiera yo dedicar a ti Señor tuya sea Dios mi voluntad tuya sea Dios de nadie más tuya sea Señor mi nuevo corazón pues tu trono en él estar que mi tiempo todo esté consagrado a ti Señor mis momentos y mi andar te den honra y honor tuya sea Dios mi voluntad tuya sea Dios de nadie más tuyo es Señor mi nuevo corazón pues tu trono en él está tuya Dios mi voluntad tuya Dios de nadie más tuya es mi corazón pues tu trono en él está tuya sea Dios mi voluntad tuya sea Dios de nadie más todo es Señor mi nuevo corazón pues tu trono en él está amén esta canción la voy a la voy a pausar un momento le voy a contar por qué lo puse hoy es 21 de junio ayer fue el día de la bandera 20 de junio siempre que hablo de Belgrano para mí el héroe máximo de la República Argentina héroe máximo porque no siendo militar hizo grandes campañas militares y realmente entregó su vida por la patria y ayer se recordaba la muerte del general Belgrano yo soy de los que preferiría siempre hacerlo más temprano en junio porque casualmente Belgrano también nació en el mismo mes y siempre celebrar el nacimiento de una persona pero bueno nuestra nación es así celebramos las muertes de los héroes o de los famosos que queremos recordar y hablaba de la bandera ese símbolo que representa una nacionalidad la bandera argentina cada país tiene su bandera como su identificación y nosotros los cristianos también tenemos una bandera nuestra bandera es el propio Dios nuestro Señor cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice Adonai Nisi o Jehová Nisi o Yahvé Nisi está hablando de Dios nuestra bandera el Señor nuestra bandera y Jesucristo también es nuestra bandera y nosotros llevamos en alto la bandera de Jesucristo y esta canción habla de esto cuando hablamos del pendón hablamos de la bandera el estandarte que todo cristiano debe llevar por eso le pedí una pausita para antes de cantar este himno el cual pendón hermoso se llama el himno es el número 384 y lo cantamos con con toda la unción del Señor el perdón del pendón el mando despleguemos hoy la bandera de la cruz la verdad del evangelio de perdón el soldado de Jesús adelante adelante en voz de nuestro salvador nuestro salvador nuestro rey adelante con valor predijemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud adelante adelante en voz de nuestro salvador nuestro gozo y fe nuestro rey adelante con valor con valor en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz bendigamos sin cesar al redentor quien nos trajo paz y luz adelante adelante en voz en voz de nuestro salvador nos gozo y fe nuestro rey adelante con valor en el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús nuestro corazón y rebozará de amor y gratitud adelante adelante en voz de nuestro salvador nos 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 gozo y fe nuestro rey adelante con valor amén damos gracias a dios por este tiempo que hemos podido compartir de alabanza a nuestro señor y salvador gracias señor por tu amor por tu misericordia gracias gracias dios como no estar agradecidos a ti miriam gastan ya le había saludado javier buenas noches saludos también gracias y paz gracias javier continuamos entonces con nuestra reunión como lo hacemos cada domingo utilizando las redes sociales esta bendición de dios de tener estas redes sociales que permiten que nosotros podamos vernos aún en las dificultades como estas que estamos viviendo como nos dar gracias adiós a ver bien hoy vamos a continuar con con el mensaje el estudio bíblico la predicación que cada domingo llevamos párrafo por párrafo versículo por versículo palabra por palabra de la escritura explicando el significado del mensaje para nosotros como dice la palabra la exposición de tu palabra exponiendo la palabra no solamente leyéndola y mencionándola sino exponiéndola darle 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 el sentido y el valor que esta palabra tiene y lo hacemos seguros de que es lo que a Dios le agrada porque en la palabra de Dios dice que así debe ser predicada la palabra y lo hacemos a ver ah bien se sigue sumando la gente los hermanos siguen sumándose a la transmisión le damos gracias por Aldo que no es Aldo también que está allí con nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola de Pedro capítulo 2 segunda epístola de Pedro capítulo 2 allí es lo que lo que estamos viendo el domingo pasado vimos el primer capítulo y del primer capítulo pasamos al primer versículo del capítulo 2 porque tiene mucho que ver con el mensaje del primer capítulo como decimos siempre y no nos cansaremos de machacar al respecto que la Biblia no está escrita en capítulos y en versículos eso es un arreglo humano que no tiene nada que ver con la idea original y aquí la carta de Pedro era una carta común a una iglesia para ser distribuida a las iglesias como era la costumbre de aquel entonces y la carta obviamente no estaba dividida ni siquiera en títulos y subtítulos como nuestras Biblias actuales por ejemplo la la Biblia Reina Valera de 1960 pone un título aquí falsos profetas y falsos maestros cortando cortando el capítulo 1 del capítulo 2 cuando en realidad es una continuidad por eso el domingo pasado hicimos la continuidad hasta el versículo 1 del capítulo 2 ahora vamos a retomar desde el versículo 1 de todas maneras que tiene su pasaje paralelo en la epístola de Judas Judas el hijo de Miriam y José o sea hermano carnal de Jesús igual que de Jacobo o Santiago hermano carnal de Jesús hijo de Miriam y de José a los que nos sintonizan o nos ven por primera vez les aclaro la madre de Jesús se llamaba Miriam la madre de Jesús se llamaba Miriam era una joven judía el romanismo cambió el nombre de Miriam por María pero María significa servidora del dios Marte por lo tanto no tiene nada que ver con el nombre Miriam y por eso nosotros a veces nos confundimos y decimos María por la costumbre pero en realidad el nombre de la madre de Jesús era Miriam la joven virgen desposada por José que por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado el hijo de Dios en el vientre de esta joven Miriam decía que en el capítulo 3 de Judas está una una enseñanza muy parecida prácticamente lo mismo dice dice Judas estoy mirando aquí Judas capítulo perdón no capítulo sino Judas versículo porque no tiene capítulos es un solo capítulo Judas Judas en el versículo 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo el espíritu del anticristo lo habla Pedro aquí dice pero hubo también falsos profetas estamos en segunda epístola de Pedro capítulo 2 verso 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de la justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente y mayormente a aquellos que siendo que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos de presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicia y manchas y quieren aún mientras comen con nosotros y quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales las más la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno padre en el nombre de Jesús te ruego que en este tiempo tomes todo mi ser mi mente mi corazón mi cuerpo y que lo guíes con tu espíritu santo señor que la palabra que hoy hablemos sea palabra tuya y solo tuya señor quita cualquier humanidad en este momento de este mensaje queremos predicar con libertad guiados por tu espíritu santo oramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro señor y salvador amén y amén volvemos al versículo 1 quienes quienes no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje del domingo pasado les ruego que vayan y lo busquen allí en Facebook o en Youtube y que lo escuchen y que le presten atención porque en realidad este mensaje viene a continuación pero no tenemos tiempo de volver a hacer todo el resumen como hacen algunas series en la televisión que pasan al principio el resumen del capítulo anterior pero aquí comienza diciendo Pedro pero hubo también falsos profetas entre el pueblo y cuando habla del pueblo habla de la iglesia esto es muy importante que lo entendamos los falsos profetas aparecen en medio del pueblo en medio de la iglesia los falsos profetas no son los que están fuera de la iglesia que si también lo son pero los los más problemáticos los más complicados los más peligrosos son los falsos profetas que están en medio del pueblo que están mezclados entre el pueblo dentro de la iglesia cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que el señor Jesús le habla a los pastores que 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 tiene cada iglesia de cada una de las siete iglesias vemos que hay iglesias a las cuales el señor no les recrimina absolutamente nada Filadelfia Esmirna pero hay otras iglesias a las que el señor a las demás cinco a todas les recriminó algo pero hay una que es la peor de todas es la iglesia de la odisea que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 el señor Jesús dice que está fuera de la iglesia y golpea la puerta siendo que él es el señor de la iglesia sin embargo él en esa iglesia no podía entrar por causa del pecado que había allí adentro la iglesia de la odisea estaba llena de cizaña y no de trigo había trigo por eso era una iglesia pero el trigo era era minoría y diríamos absoluta minoría dentro de la de la podredumbre que había dentro de la iglesia de la odisea y esto es de lo que está hablando también aquí Pedro de los falsos profetas que se levantan en medio de la iglesia que llevan el cartel de iglesia pero en realidad son falsos profetas y podemos verlos sentados junto con pastores santos varones de Dios que predican la palabra verdadera de Dios el santo evangelio y los podemos ver a ellos tratar de meterse de mezclarse en esos grupos y esto es muy importante entenderlo y por eso por esa razón Pedro lo aclara perfectamente aquí pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como que ya los hubo pero dice como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán a negar al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y esto tenemos que entenderlo en realidad habla de personas que se levantan en la iglesia como falsos maestros y falsos profetas pero no confundamos a estas personas como cristianos verdaderos que dejan de serlo sino que nunca lo fueron ellos tienen el espíritu del anticristo ellos son hijos de Satanás como dijo Jesús a los escribas y fariseos de su tiempo ustedes dicen que son hijos de Abraham pero yo digo que ustedes son hijos del diablo dijo Jesús y dice Judas cuando leíamos recién una palabra muy importante allí en el versículo 3 dice me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos contender ardientemente no es decir está equivocado allá allá él no contender ardientemente esto quiere decir luchar ardientemente en contra de ese error hay que enfrentar el error hay que exponer el error y si es necesario hay que expulsar al falso maestro y al falso profeta no es un juego la iglesia de Jesucristo dice el señor dura cosas dar cosas contra el aguijón y cuando nosotros estamos en la iglesia debemos ser cuidadosos no solo de nosotros que lo debemos ser obviamente sino también de mi hermano también debo ser guarda de mi hermano porque no puedo decir mi hermano está equivocado allá él no mi hermano está equivocado tengo que exhortarlo tengo que animarlo a entender la palabra de Dios y de esto está hablando ¿por qué? porque algunos son visibles pero otros son encubiertos personas que vienen a predicar mentira a enseñar mentira en la iglesia de Jesucristo encubiertamente por fuera parecen ovejas pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas no son ovejas son lobos disfrazados de ovejas y hablan muy lindo hablan llamativamente predican generalmente un mensaje muy suave muy agradable muy atrayente tienen poder de convicción a las personas y la gente sale obnubilada ay que maravilloso que hermoso lo que dijo fulano mengano el presbítero el pastor el evangelista o el profeta fulano mengano sin embargo el Señor nos reclama que prestemos atención a estas cosas dice y aún negarán al Señor que los rescató cuando alguien viene a la iglesia y pretende enseñar que además de la gracia divina que además de la gracia de la obra de Dios en la cruz de Calvario hace falta hacer algo más está negando al Señor que nos rescató no es suficiente está bien Cristo murió en la cruz Él pagó por tus pecados pero no es suficiente tenés que hacer algo más tenés que tenés que hacer buenas obras las buenas obras son fruto las buenas obras no son medio de salvación las buenas obras son fruto de nuestra salvación los salvados los creyentes los hijos de Dios los verdaderos cristianos hacemos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello está escrito en la palabra nosotros lo único que hacemos es mostrarlo no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer que el hombre pueda hacer para ser más salvo o menos salvo somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe y esto no es algo nuestro sino que es algo de Dios no es por voluntad de carne ni de sangre ni de varón es una obra de Dios es el Espíritu Santo obrando en nuestra regeneración haciéndonos una nueva creación una nueva criatura y esa nueva criatura recibe la fe para creer y cuando cree entonces termina completando esa salvación que va a terminar y va a ser final el día que el Señor vuelva en gloria a buscar a su iglesia y a juzgar al mundo negarán al Señor que los rescató ahora esto nosotros sabemos y lo dice Pedro claramente atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina ellos son sujetos de destrucción pero no una destrucción eliminatoria destrucción de algo Dios lo va a destruir va a desaparecer y no va a tener problema no la destrucción de la cual habla aquí es la destrucción en el infierno que va a ser eterna destrucción eterno sufrimiento eterno dolor para esas personas que no solo niegan a Jesucristo sino que enseñan errado sobre Jesucristo para que la gente se equivoque para que si fuera posible las ovejas de Cristo se desviaran porque dice el versículo 2 muchos seguirán sus disoluciones muchos seguirán sus locuras sus fantasías muchos los seguirán hay una un error en el en algunos lugares del pueblo de Dios en algunas en algunos espacios del pueblo de Dios hay un error diseminado de que no hay que preocuparse si es de Dios va a crecer y si no es de Dios va a desaparecer esto es una mentira del diablo es una mentira satánica en realidad si nosotros vemos hay historias de hombres de Dios tremendamente tocados llenos del Espíritu Santo tocados por Dios cambiadas sus vidas que tienen ministerios efímeros que salen a predicar y mueren alguien diría si lo viera Gamaliel diría este no está con Dios porque fue Gamaliel un maestro un un rabino judío quien tiró la idea para salvar la vida de los apóstoles déjenlos si es de Dios va a crecer y si no es de Dios van a desaparecer no sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios pero ese no es el pensamiento cristiano ese es un pensamiento judío religioso legalista los hijos de Dios muy muy probablemente tengamos ministerios no muy extensos porque si hacemos lo que Dios quiere lo más probable es que tengamos que sufrir por esto hoy hoy decimos en la Argentina que país maravilloso podemos predicar libremente el evangelio la pregunta es ¿podemos predicar libremente? ¿podemos decir que no hay persecución en nuestra nación? a lo mejor alguien diría podemos decirlo no te preocupes pastor por ahora no hay persecución en Argentina pero cuidado porque hay muchos lugares del mundo en donde hoy predicar el evangelio es sinónimo de ser perseguido y hasta posiblemente muerto por causa de la predicación del evangelio pensemos en esto será que Dios dice no te preocupes nada te va a pasar si predican el evangelio santo nada les va a pasar muchos 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 creyentes muchos muchos ministros este intentan seguir el consejo de Gamaliel si es de Dios vamos a salir adelante si no es de Dios entonces nos va a ir mal no no vamos a tener éxito no no vamos a tener éxito que errado porque no es eso de lo que está hablando Dios cuando habla de de estas cosas todo lo contrario ¿qué dice? dice que muchos lo leemos lo leemos nuevamente allí en la palabra de Dios dice muchos se introducirán en introducirán encubiertamente elegida destructora y muchos seguirán sus enseñanzas ¿eh? pero ¿saben qué va a pasar con esa gente que sigue las enseñanzas de esos falsos maestros? van a provocar y préstenme atención porque usted va a decir ahora me doy cuenta dice por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado ¿entienden? por los falsos maestros los falsos profetas y los que siguen a esos falsos maestros y falsos profetas el evangelio de Jesucristo el camino de la verdad será blasfemado ¿no le pasó nunca tener que contestarle a alguien no, no, no yo no soy como ese que mencionaste cuando decimos que somos cristianos cuando decimos que somos bautistas cuando decimos que somos reformados ah, entonces sos como fulano no tenemos que decir no, no no, nada que ver esta gente viene a la iglesia por una una necesidad propia desde su avaricia viene para ganar dinero viene para ganar fama viene para ganar un lugar en la ciudad donde están dice el versículo 3 y por avaricia harán mercancía de vosotros ¿de quién? de los creyentes de los hijos de Dios harán mercancía harán negocios con ustedes le van a prometer que si dan cierta cantidad de dinero entonces Dios va a estar obligado a darle lo que ustedes pidan la doctrina de los pactos haga un pacto con el señor y el señor le va a dar lo que usted pide necesita salud déle plata necesita trabajo déle plata pero el señor no tiene bolsillos el señor no tiene no tiene banco el señor no tiene edificio el señor no tiene alfolí en donde poner el dinero el dinero ¿a dónde va? el dinero va a las arcas del falso maestro o falso pastor falso profeta ¿está diciendo pastor de que no hay que ofrendar? no, no estoy diciendo eso pero tenemos que ser también inteligentes astutos cuando ponemos nuestra ofrenda porque nuestra ofrenda nunca tiene que ser para hacer negocio con Dios yo no hago negocio con Dios porque Dios no recibe cohecho a Dios no se lo puede coimear y dice la escritura por avaricia la mercadería de vosotros con palabras fingidas o sea mintiendo no diciendo la verdad para muchos es más fácil creer la mentira que la verdad porque la verdad dice que somos pecadores la verdad dice que antes de que Cristo venga a salvarme yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados ¿sabe? hay lugares de reunión en en el tiempo de Jesús a los lugares de reunión se lo llamaba sinagoga y sinagoga significa literalmente eso lugar de reunión hay lugares de reunión sinagogas que son sinagogas de Satanás dice la escritura porque reúnen gente para hacer negocios con ellos para hacer mercadería y esa mercadería beneficia a un pequeño grupo de personas que son los líderes entre comillas no se ve progreso si se ve que progresan los líderes la iglesia no prospera pero los líderes prosperan líderes que van a que van a ver ustedes que tienen yate que tienen helicóptero que tienen avión jet privado a eso nos llamó Dios a eso nos llamó Dios hoy en día la sociedad está reclamando a los gobernantes que no usen el dinero de los pueblos gobernados por ellos para lujos personales pasa en todo el mundo le dicen a los presidentes presidente deje de tener un avión presidencial y viaje como viajamos todos en un avión de línea hay presidentes hay reyes que viajan de esa forma hay otros que no que tienen su avión especial exclusivo para ellos esto es de lo que estamos hablando eso es el mundo así no debe ser en la iglesia dice la condenación está sobre ellos desde largo tiempo su perdición no duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente pero libró a Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados de Sodoma y de Gomorra mirar hoy los medios de comunicación nos sacude porque nos hacen ver que estamos viviendo como se vivía en Sodoma y en Gomorra me decía alguien no recuerdo si fue mi esposa que me dijo los otros días que alguien dijo en un programa de televisión que para estar en un programa de televisión hoy en día hay que ser o homosexual o transexual o travesti si no no hay lugar esto si no es Sodoma y Gomorra no sé qué es nosotros sabemos que esas prácticas son pecado de la teoría no solo esa muchas otras más pero hablo de esa en particular porque tiene que ver con Sodoma y Gomorra la corrupción llega a tal punto que se convierte termina siendo una corrupción en lo en lo sexual y la sexualidad hermano hermana amigo amiga la sexualidad es una bendición de Dios Dios nos ha bendecido con nuestra sexualidad dice Dios creó al hombre macho y hembra lo creó literalmente es el significado de la palabra y para qué lo crea macho y hembra para que procree el sexo no está mal el sexo está bueno para hacerlo con tu esposa joven hombre varón o con tu esposo mujer joven con tu esposo para eso está el sexo todo lo demás son desviaciones de lo que Dios ha hecho y todo lo que hace el hombre natural todo lo que hace el hombre que está muerto en los delitos y en los pecados todo lo que él hace siempre está mal ¿por qué? porque va en contra de los mandamientos de Dios pero pastor ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia momentito no confundir estar bajo la gracia no quiere decir que no tenemos que cumplir los mandamientos estar bajo la gracia significa que ahora nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados ahora sí podemos cumplir con la ley de Dios porque ahora somos nuevas criaturas y la nueva criatura se deleita en la ley de Dios la nueva criatura se deleita en agradar a su padre hablamos del día del padre hablamos de hoy el día del padre qué mejor para el padre un regalo mi vida mi vida cada día tiene que ser un regalo para Dios y Dios debería sentirse contento y orgulloso de mí como su hijo claro cuando lo pensamos así nos vamos a dar cuenta cuántas veces nos equivocamos erramos el camino nos vamos para allá pero hay una gran diferencia a lo que éramos y lo que somos antes estábamos muertos en nuestros delitos en nuestros pecados más ahora vivimos por gracia de Dios tenemos vida y vida en abundancia una vida eterna que nos ha dado Jesucristo porque a Dios se le ocurrió que fuera así no depende de mí no depende de ti depende de aquel que lo dio nadie viene al padre si no es por Jesús y nadie viene a Jesús si el padre no lo envió primero así está escrito en mi Biblia por lo menos libró a Noé libró a Lot el versículo 9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos mire de esto estamos hablando viene la tentación el tentador no es Dios el tentador es el enemigo viene la tentación viene el tentador con su tentación hermosa tentación en su mano nos la pone delante sentimos el perfume de la tentación se nos hace agua la boca con la tentación pero automáticamente el Espíritu Santo dice ojo eso es una tentación del enemigo Dios libró a Lot al justo Lot y el Señor en el versículo 9 sabe librar de tentación a los piadosos ¿quiénes son los piadosos? Dios mío ¿quiénes son los santos? los santos son los hijos de Dios no hay otros no hay otros como dice el tango da lo mismo que sea cura colchonero rey de basto no hace falta tener un cargo en la iglesia para ser santo Jesús dijo sed santos como yo soy santo ¿nos pediría un imposible Jesús? ¿pediría Jesús un imposible a los hijos de Dios? de ninguna manera lo que nos está diciendo Jesús es que podemos ser santos ¿y sabe por qué podemos ser santos? porque ahora tenemos una nueva creación viviendo en nosotros Dios cambió nuestro viejo corazón por un corazón de carne Él nos hizo pueblo de Dios y Él se hizo Dios nuestro nosotros ahora podemos exclamar a los cuatro vientos y proclamar a los cuatro vientos que Jesús es nuestro Señor y que Dios es nuestro Padre sabe sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para ser castigados en el día del juicio el día del juicio va a aparecer el Señor en el cielo y va a cegar va a limpiar va a quitar toda la mugre del trigo va a cortar la cizaña la va a arrancar a la cizaña y la va a echar en el fuego y el trigo los hijos de Dios van a quedar totalmente apartados agios es la palabra ahí que me viene a la mente en griego la palabra santo limpio libre la plenitud de la santidad la vamos a tener en la presencia del Señor cuando estemos allí mientras tanto igual somos santos aún con nuestra carga de pecado y nuestra nuestra concupiscencia que está allí en nuestra vieja naturaleza pero somos santos mal que le pese a alguno que cuando le digamos somos santos se va a reír como me vas a decir que sos santo soy santo fíjense sabe el Señor librar de tentación a los piadosos a los santos y reservar a los injustos a los no santos para ser castigados en el día de juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces cuando cuando leo la palabra contumaces aquí en la epístola de Pedro recuerdo una palabra en el antiguo testamento que dice que al hijo rebelde y contumás había que ponerlo en la puerta y llamar a los vecinos que lo apedreen que malvada como Dios va a decir eso bueno esa es una figura de esto que va a ocurrir a los rebeldes y contumaces Dios los va a enviar al castigo eterno y no porque Dios no tenga amor no porque Dios no tenga misericordia los envía allí porque Dios es justo y ese castigo hermano hermana amigo amiga ese castigo era el castigo que nos merecíamos nosotros por eso la salvación es por gracia no es algo que nosotros merezcamos no hay nada 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 en nosotros que haga que Dios tenga que salvarnos todo lo contrario por su justicia merecemos la paga del pecado que es la muerte eterna la separación total y eternamente de Dios por cuanto no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se desviaron estábamos como ovejas sin pastor fíjense lo que dice el versículo 11 así son estos hombres rebeldes y contumaces no aceptan la autoridad no aceptan la 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 el señorío de Cristo dice atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores esto es lo mismo que decir preste atención es lo mismo que decir insultan a los demonios le dis hablan con los demonios y los insultan los maltratan los 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 echan no sé si habrá usted escuchado alguna vez esto pero de esto está hablando dice atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores dice mire mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del señor cuando gabriel el arcángel perdón miguel cuando el arcángel miguel estaba luchando por el cuerpo de 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 abraham dice la escritura con satanás no le dijo te reprendo satanás no dijo que el señor te reprenda cualquier similitud con la realidad no es coincidencia aquí claramente Pablo Pedro está hablando aquí claramente Pedro está hablando de este tipo de personas que se toman atribuciones que no le corresponde que se hacen los poderosos yo tengo poder sobre los demonios no tenés poder para nada mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor te envío al infierno quizá usted no lo escuchó yo sí lo escuché ahora te ordeno te mando que vayas al infierno el infierno es un lugar a donde va a ser enviado en su momento cada uno de los que va a ir al infierno por Dios Dios es el único que puede enviar un alma al infierno Dios es el único que puede enviar a Satanás al infierno Dios es el único que puede enviar a los demonios al infierno ningún hombre tiene esa autoridad no la tiene pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición no estamos hablando de cosas desconocidas estamos hablando de cosas muy conocidas hoy en el espacio llamado Iglesia Universal allí adentro hay personas que hacen estas cosas que nosotros hablamos ellos ellos van a recibir un premio dice el versículo 13 recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores comen con vosotros están en comunión con la iglesia comunión entre comillas se muestran en comunión van a todas las reuniones tratan tratan de caerle bien a los hermanos si pueden hacen alguna obra de bien para decir ay mira que bueno el hermano fulano yo tenía que se me rompió el auto tenía que hacer 30 kilómetros hasta mi casa y el hermano me llevó qué maravilla así actúan mi hijo estaba enfermo y el hermano se ofreció a venir a mi casa a orar poniéndole las manos así actúan y pobres aquellos que caen en manos de estos falsos maestros y falsos profetas ya lo leímos ya lo hablamos no lo voy a repetir estos han dejado el camino recto qué quiere decir esto hay un camino recto hay un camino recto y angosto hay un camino recto y angosto John Banyan el autor del peregrino uno de nuestros antepasados más memorables para nosotros claro como muchos de nosotros en su época se les decía puritanos ahí vienen los puritanos nunca te dijeron puritano o puritana ya te van a decir ya te van a decir somos los puritanos descendientes de aquellos puritanos John Banyan cuenta la historia de cristiano y la vida que tiene que llevar este cristiano para llegar al final de su vida estar en el reino celestial no te voy a contar ahora el libro del peregrino pero es importante leerlo no es tan importante ver las películas porque las películas están retorcidas no dicen lo que dice el libro la mayoría de las versiones de la película del peregrino están hechas por gente que no cree como Bancham que cree como los cristianos del siglo XX con todos sus errores y algunos muy graves entonces hay que ser cuidadosos cuando vemos la película yo recomiendo leer el libro después mirar la película si quieren y compararla con el libro así como como digo cuando hablamos de las series o las películas que hablan de Jesús leamos con la Biblia que dice la Biblia al respecto y nos vamos a dar cuenta cuánta diferencia hay entre lo que muestra la serie de televisión o la película a lo que dice la escritura algo parecido sí pero correcto no han dejado el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio el premio de la maldad el premio de la maldad si tú profetizas en contra de Israel entonces yo y así fue Balaam pero tuvo que hablar de la burra ¿no? en el camino este y Balaam entendió pero ya había cometido el error por amar el premio de la maldad nos van a correr por el lado de esto esto te da bendición miren hay una costumbre en alguna secta cristiana o pseudo cristiana que dice que para demostrar para mostrar que uno ha nacido de nuevo que tiene el espíritu santo tiene que hablar en una lengua extraña ¿sí? a lo mejor lo escuchó alguna vez a lo mejor nunca yo lo escuché muchas veces esto tiene que ver entonces dicen si tenés esto vas a ser más bendecido vas a sobresalir de los hermanos los hermanos te van a reconocer el hermano tiene el don de lengua y la gente va detrás de esa falsa enseñanza y se mete de cabeza allí y si no le viene lo inventa si cuando pasa el predicador tocando las cabezas no se cae se tira falsas enseñanzas de falsos maestros y profetas que se aprovechan se aprovechan de la necesidad de pertenencia o de o de orgullo del orgullo de las de las personas dentro de la iglesia dice como le dijo Satanás a Eva no Dios no quiere que vos comas este fruto pero no porque te vas a morir él no quiere que vos sepas él no quiere que vos seas como él entonces ah no no quiere que yo sea como él mira me como el fruto es así siempre es igual la tentación viene para nuestra destrucción fue reprendido Balam y dice una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó refrenó la locura del profeta profetas que profetizan locuras profetas que profetizan locuras cosas que la Biblia no enseña y estos falsos profetas se jactan de que ellos la han enseñado y algunos son los iniciativos los pioneros en enseñar una u otra doctrina pero la doctrina está toda en la palabra de Dios dice la propia escritura y lo leíamos el domingo pasado tenemos la palabra profética más segura la palabra profética más segura sin ella no podemos confrontar nada y con ella podemos confrontar todo como dice Judas ardientemente dice para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos cuántas veces es necesario que nos sigan diciendo lo que está escrito ya está escrito no hay nueva revelación si alguien si alguna vez usted escucha que alguien dice es necesaria una nueva revelación salga corriendo si alguna vez se escucha que hay que adaptar a los tiempos modernos la palabra de Dios salga corriendo porque eso no es así el mensaje sigue siendo el mismo arrepiéntanse y conviértanse el reino de Dios se ha acercado no hay otra amén dice 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 marcela comparto allí con todos guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces gracias marcela también hizo un comentario al respecto Javier cuando Ananías fue enviado a Pablo le dijo que Pablo necesitaba saber cuánto le es necesario padecer por su nombre esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del sufrimiento el Señor no nos ofrece una vida de rosas la vida dice un himno que cantamos que allá cuando estemos en la presencia del Señor allí será todo color de rosa en la santa presencia o fragancia del Señor gracias hermanos está bueno que puedan participar gracias Sofía también por tu comentario miren es es tremendo cuando nosotros vemos como como las las personas que dicen ser cristianos se dejan dominar por estas falsas enseñanzas falsas doctrinas amén Martín con nombre y apellido dice seguimos en la segunda epístola de Pedro tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición esto ya lo habíamos leído me parece dice si ya habíamos pasado me volví para atrás cuando me fui a ver a Judas dice fue reprendido hablando de Balán fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta ahí está dice estos los profetas falsos los falsos maestros son fuentes sin agua imagínense ustedes estar caminando en el desierto y llegar a ver a la distancia lo que pareciera ser un oasis hay muchas películas que muestran en esta situación la persona ve el oasis pero por causa del espejismo le hace ver como que hay agua porque el espejismo es aire caliente pero la persona ve como si fuera agua entonces va corriendo pero cuando llega no hay nada más que arena estos son los falsos profetas y los falsos maestros fuentes sin agua hace poco veía imágenes de las cataratas de Iguazú dice sequía como nunca en la historia en las cataratas de Iguazú imagínense uno ir a ver voy a ver cómo cae esa gran cantidad de agua y cuando uno llega no hay ni un hilito de agua fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre otra vez la condenación eterna ¿por qué? ¿por qué vamos a seguir a un condenado cuando tenemos al libertador Jesucristo de nuestro lado? bueno eso es algo que vamos a saber algún día pero pareciera cosa imposible pero ocurre que personas que son escogidas por Dios cristianos son llevados por esta gente gracias a Dios ningún escogido se perderá ninguna oveja se perderá gracias a Dios gracias Señor ¿cómo no estar agradecidos si a pesar de nosotros el Señor nos ha salvado nos ha librado nos ha sentado en los lugares celestiales nos ha bendecido con toda bendición gracias Señor pero mientras tanto si te dejas guiar por esa gente vas a tener una vida bastante complicada muy complicada muy complicada es mucho más sencillo obedecer a Cristo porque ahora tenemos el Espíritu de Dios que permite que obedezcamos los mandamientos ¿para qué buscar? es llamativo generalmente viene acompañado de música colores luces de colores regalitos te van a ofrecer sanidad de enfermedades te van a ofrecer el oro y el moro pero detrás de ellos está la perdición eterna detrás de ellos está la vida sin Cristo la vida sin Dios si sos un cristiano nacido de nuevo no está la vida sin Dios detrás pero vas a vivir aquí una vida sin Dios ¿para qué? ¿con qué necesidad? si Jesús dijo en el mundo sufriréis aflicción más confiar yo he vencido al mundo si Cristo venció al mundo ¿qué hago yo? poniéndome del otro lado por favor hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia porque nuestro o sea ellos le hablan a nuestro viejo hombre le hablan al viejo Mario y le dicen ¿querés ser exitoso? yo voy a contar una anécdota no la iba a contar pero viene una vez había una hermana que venía a la iglesia fiel hermana que venía a la iglesia pero su esposo no era cristiano él no tenía problema en que su esposa viniese a la iglesia pero él no quería saber nada pero un día se le ocurrió una idea y le dijo a su esposa que él me diga a mí que él quería hablar conmigo y yo fui a hablar con él y este buen hombre me dice pastor tengo un negocio redondo para ofrecerte me sorprendió que me hablara de negocio ¿de qué se trata? mire yo pongo el dinero necesario todo lo que haga falta para alquilar el cine un cine el cine en nuestra ciudad hay un solo cine alquilamos el cine lo único que yo le pido es que usted se dedique solo a predicar de las ofrendas y de los gastos ingresos y salidas me ocupo yo tentación cine éxito no no hermano no debemos decir no debemos aprender a decir no a la tentación por más linda y rica que parezca a los que dice dice seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones o sea locuras a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error está hablando de cristianos verdaderos seducidos por por el por la tentación que apunta a nuestra concupiscencia no te gustaría ser un pastor en la iglesia pero el pastor no te da lugar no ves que el pastor no te da lugar no te gustaría ser ministro de la palabra en la iglesia pero la iglesia no te no te habilita y vos vos sos un pastorazo es al revés recuerdo hace 36 años ya un poco antes yo un día es más más hace como 50 años atrás prácticamente 50 años atrás le dije a mi madre ella me dijo yo sueño yo quiero verte predicando en un púlpito me dijo mi madre y yo le contesté jamás vas a ver a tu hijo predicando en un púlpito ni lo sueñes si hay algo que yo no quería era ser pastor pero Dios me hizo nacer de nuevo Dios me dio nueva vida Dios me hizo aprender las doctrinas de la gracia aprender la Biblia me enseñó y después me llamó y su llamado fue irresistible no pude resistir al llamado de Dios porque era tan claro y tan perfectamente ubicado en mi posición y en mi vida que tuve que decirle que sí el señor no dejó de trabajar conmigo en ese momento sigue haciéndolo hasta el día de hoy pero pasaron 36 años ya de aquel llamado de Dios nadie puede ser lo que Dios no quiere que sea y nadie será lo que Dios no quiere que sea quieres ser pastor dice la escritura buena buen trabajo quieres anhelas anhelas un buen trabajo trabajo pero dice el pastor debe ser así 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 está todo escrito tenemos la palabra profética más segura está todo escrito tienes que ser líder de la alabanza sabes tocar la guitarra sabes tocar el piano tenés que ser líder de alabanza para ser líder de cualquier servicio en la iglesia tenés que ser mejor que los servidores de la iglesia y para ser servidor de la iglesia la palabra de Dios da claras condiciones de lo que debe ser un servidor en la iglesia el libro de los hechos de los apóstoles los llama diáconos cuando habla de la elección de los diáconos cuando cuando Timoteo perdón cuando Pablo le escribe a Timoteo le explica cómo tienen que ser los pastores cómo tienen que ser los diáconos está escrito y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada nuestro tenemos que ir a la palabra de Dios leerla y hacer lo que está escrito y saben que maravillosamente podemos hacer lo que Dios quiere esa es la gran diferencia entre el antes y el ahora esa es la gran diferencia gracias Marcela por tanto es aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano así es lo comparto así lo pueden leer ahí este y también dice Marcela Marcela que vivió dos veces dice el Señor y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen Él ha dicho me sorprenden algunas algunos escritos de algunos hermanos me sorprenden Martín que puso Martín a ver dice la palabra que harán grandes señales y prodigios pero eso Dios los permite para que los corazones llenos de codicia sean llevados por maldad de eso estamos hablando justamente y Marcela otra vez dice he aquí dice Jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras con sus lisonjas mentiras y lisonjas lo que yo decía recién y yo no los envié y yo no los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice el Señor Héctor buenas tardes Héctor bienvenido bendiciones a todos saludos y abrazos con todo el amor en nuestro Señor Jesucristo que bueno verte aquí con nosotros Héctor un gran abrazo la situación es esta los enemigos del Señor no están todos fuera de la iglesia hay muchos que están dentro de la iglesia esto no quiere decir que sean cristianos salvos esto quiere decir que son personas hijas del diablo servidores de Satanás que tienen el espíritu del anticristo pero se meten en la iglesia para tratar de hacer daño a la imagen del evangelio de Jesucristo como lo leíamos como lo leíamos hace un momento y volviendo a nuestro texto hablando palabras infladas dice le prometen libertad dice y ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció hay cristianos verdaderos hijos de Dios verdaderos que viven una vida esclavizada a ciertas personas que los tienen esclavizados y la palabra de Dios dice que donde está el espíritu de Dios hay libertad el espíritu de Dios liberta pero hay personas que tienen que pasar un tiempo bajo esa opresión de esa gente que son falsos profetas y falsos maestros para entonces comprender y tenemos muchos casos entre nosotros de personas que nos han dicho que de repente como el hijo pródigo volvieron en sí miraron alrededor y dijeron ¿qué estoy haciendo yo aquí? esto que está enseñando esta persona está mal esto que están haciendo acá no es bíblico mujeres a cargo del pastorado de una iglesia esto no es bíblico hermano hermana amigo amiga si estás pasando por esa situación salí corriendo el espíritu santo te está haciendo oír esta palabra no endurezcas tu corazón el señor está hablando verdad pero se llenan de gente y uno dice estaré yo equivocado porque la tentación también viene para los siervos de Dios es que no estaré yo equivocado y ellos están en la realidad no la palabra de Dios es la verdad fuera de la palabra de Dios no hay nada nada absolutamente nada que nosotros debamos creer les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de corrupción son esclavos del diablo porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció cantamos cantamos canciones que hablan de yo vencí él venció Cristo venció y estamos sujetos hay canciones Dios mío no hablar de algunas canciones por eso amamos los himnos y estudiamos cada palabra cada letra la estudiamos hoy cantamos un himno que alguno que lo conozca de antes se habrá dado cuenta que hay una palabra cambiada este porque dice él lavó y en algunos himnarios dice yo lavé como si yo tuviera poder para lavar mi pecado el que hizo la traducción y puso yo lavé es uno de estos que tratan de infiltrar error yo no lavé nada Cristo me lavó Cristo me limpió con su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado pero mi sangre no sirve para pagar por mi pecado porque yo soy pecador y la oveja tiene que ser sin mancha y él Cristo Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y estos niegan a Cristo estos niegan la verdad de que Jesucristo es Dios hay enormes denominaciones pseudo cristianas que dicen que Jesucristo no es Dios y están llenos sus salones sus sinagogas llenas de gente equivocada que creen que Jesucristo no es Dios porque si el hijo habla con el padre entonces no es el hijo no es el mismo no es que no es el mismo pero es idéntico no es igual desde un cierto desde una desde la óptica humana no es igual desde la óptica divina es igual idéntico perfectamente igual Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto al padre y yo enviaré otro que es igual a mí el Espíritu Santo y él os recordará todo lo que yo os he enseñado Jesucristo se identifica como un padre dice yo no os dejaré huérfanos no os dejaré sin padre y leíamos el domingo pasado que dice nuestro Señor y Dios Jesucristo nuestro Salvador y Dios Jesucristo Jesucristo es Dios estos falsos profetas hay otra enseñanza no todos los falsos profetas enseñan siempre lo mismo alguno enseña una cosa otro enseña otra y algunas cosas enseñan igual que nosotros para confundirnos la verdad está escrita es la palabra de Dios y contra ella no hay absolutamente nada prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción dice el versículo 20 ciertamente si sabiéndose ellos perdón si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero no está hablando de la salvación está hablando de la vida cristiana no está hablando de la salvación está hablando del gozo de la salvación una persona que siendo salva hijo de Dios nacido de nuevo se enrieda en las enseñanzas de estos falsos profetas va a tener una vida muy muy comprometida en este mundo porque no va a saber por dónde ir es una persona a quien Cristo puso en el camino angosto y recto pero quiere estar en el camino ancho quiere estar allá porque le prometen porque le ofrecen la buena noticia el evangelio entonces de esta noche es qué bueno que por más que el llamado de aquel lado sea tremendo y poderoso nadie nadie me puede sacar del camino en donde me puso Cristo porque no vine yo al camino de Cristo no abrí yo la puerta la puerta la abrió Cristo el camino lo puso Cristo y a mí me puso en el camino no depende de mí no puedo pasar para allá si pasa para allá era un amigo no era un hermano si realmente pasa para allá es porque nunca probó la gracia de Dios la salvación de Cristo no la conoció el Señor el Señor le dirá hiciste muchos milagros si, si pero yo no te conozco porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado 22 terminamos pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio a esta gente les ocurrió y acá está la clave de lo que yo les acabo de decir hermanos cuando nos digan como que no se pierde la salvación no, la salvación no se pierde ah, como me vas a decir que la salvación no se pierde si hay un montón de gente como el versículo 21 gente que conoció el evangelio pero está en el fondo del tacho de basura versículo 22 les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno nunca fueron creyentes hijos de Dios nacidos de nuevo son perros lavados bañados perfumados los llevaron al pet shop y le hicieron un peinado de rulito le pusieron una vestimenta linda fresca perfumada pero es un perro o la cerda dice la puerca ¿no? este podemos tomar sacar del chiquero a la cerda el cerdo igual lo lavamos lo dejamos limpito rosadito hermoso y apenas lo soltamos ¡pah! se tira en el barro se revuelca en el barro ¿saben por qué? porque es su naturaleza esa es la naturaleza del perro y esa es la naturaleza del cerdo es la naturaleza del cabrito no es la naturaleza de una oveja la oveja cuando hay barro trata de alejarse del barro no va a buscar el barro la oveja se siente molesta en su lana con su lana embarrada no así el cerdo el cerdo disfruta el cerdo disfruta debemos entender esto si no hay un cambio de naturaleza no hay conversión no hay salvación posible primero es el cambio de naturaleza cuando Nicodemo se encontró con Jesús en Juan capítulo 3 le preguntó cómo tenía que hacer para ir al cielo Jesús le dice siendo maestro de la ley me preguntas esto o sea que en la ley estaba escrito qué debo hacer entonces debes nacer de nuevo cómo voy a nacer de nuevo cómo me voy a hacer viejo otra vez perdón niño otra vez siendo viejo y me voy a meter en el vientre de mi madre no, no entendés nada maestro de la ley no entendiste nada se habla del nuevo nacimiento espiritual planificado por Dios desde antes de la creación del mundo la manera en que el pueblo se va a conformar el pueblo que yo quiero ese pueblo que me va a llamar a mí su Dios y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo ese pueblo lo voy a ser yo dice Dios no es no surge de la naturaleza no brota automáticamente de ninguna manera él arma genera el pueblo él hace nacer de nuevo pero no es algo que él está mirando a ver a quién hago nacer de nuevo como hacía la conductora de televisión no él sabe perfectamente desde antes de la fundación del mundo quiénes son los que van a ser de nuevo y cada uno de los que nacemos de nuevo en este mundo hemos sido escritos en el libro de la vida del cordero y dice que él no borrará a nadie del libro de la vida del cordero a ninguno de sus escogidos y a los escogidos de Dios hoy cantábamos las promesas de Dios ¿no? ¿cuántas promesas hay? a los a los escogidos de Dios Dios le tiene enormes y maravillosas promesas para aquel día porque para este día hay una interesante promesa en Romanos 8.28 dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y dijo Agustín un cristiano de del siglo segundo tercero Agustín dijo comentando Romanos este dice aún las malas 8.28 ¿no? dice dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien aún las malas ni Jesús ni los discípulos ni los apóstoles ninguno de los escritores bíblicos los cristianos del primer siglo los cristianos del segundo siglo los cristianos del tercer siglo y los cristianos verdaderos desde aquel momento hasta hoy nunca jamás dijeron que el el reino definitivo de Dios iba a ser aquí entre nosotros otra enseñanza errada que anda dando vuelta por allí el reino ahora el reino ya el señor reina amén si el señor reina pero las ovejas del señor van a tener que llegar a través y pasar a través de todo el proceso de tribulación gran tribulación el anticristo y todo lo que viene y entonces el señor va a aparecer en las nubes los que murieron en el primero van a ser levantados de las muertes y nosotros si llegamos a estar vivos seremos cambiados con un cuerpo nuevo en ese momento y vamos a recibir al señor en las nubes y volvemos con él instantáneamente al juicio final y el señor va a decir ovejas a mi derecha cabritos a mi izquierda ah señor pero yo hice esto no te conozco a la izquierda ahí mismo y ahí va a echar a Satanás a los demonios y a todos esos los va a echar en el fuego eterno del infierno donde el gusano no muere que el fuego no se apaga esta es la verdad no podemos disfrazar la verdad y la verdad proclama permanentemente la gracia del señor es por gracia de Dios que viene la salvación a este mundo no es por obras no hay nada que podamos hacer y los falsos profetas nos van a introducir falsas cosas falsas doctrinas falsos requisitos está bien tenés que creer en Jesús pero además tenés que hoy han surgido grandes movimientos que además de creer en Jesucristo tenés que poner tu plata quizás los que más han crecido últimamente porque en la codicia del hombre mire si el hombre no fuera codicioso no existirían los juegos de azar si el hombre no fuera codicioso no existirían los estafadores nadie podría estafar a nadie si no hubiera codicia porque el codicioso va a tomar el billete el billete de de mil pesos este que le da el el estafador a cambio del billete de 100 dólares dice vos tenés que ir a cambiarlo hagamos una cosa yo te doy este mil pesos y me quedo con los 100 dólares y le da un billete falso ¿a dónde vamos? ¿por qué vamos hacia los mensajes de esta gente? si alguien está yendo hacia los mensajes de esta gente es simplemente por codicia yo quiero tener más no habría ya le digo no habría estafadores no existirían los estafadores si no hubiera codicia en la gente hace poquito en la televisión en el informativo veía una una señora que la llama por teléfono alguien haciéndose pasar por un pariente y le dice que van a pasar del banco a retirar todos los dólares y todo el dinero en efectivo que ella tenía porque la moneda dejaba de tener valor pasaba a otra moneda nueva entonces la mujer juntó todo el dinero que había en su casa y cuando vinieron estos se los entregó y anda a cantarle a Gardel diría el tanguero nunca más vio el dinero por codicia por codicia nunca va a haber un cambio de un día para el otro es una locura pensar eso bueno la codicia hace que esa gente caiga en manos de los estafadores y lo mismo pasa con los creyentes cuando hay creyentes que quieren más de lo que Dios les está dando y el enemigo lo sabe lo va a trabajar por ese lado lo va a trabajar por ese lado tenemos más comentarios a ver estamos terminando estamos en el final de lo que hablábamos este amén placer de compartir con ustedes abrazos se los extraña Héctor Joven pero sabio es Dios que ha puesto estas redes a nuestro alcance así es lo decíamos al principio Héctor damos gracias a Dios por la tecnología por esta posibilidad Natanael el mismo Satanás se viste como ángel de luz lo compartimos allí con todos el mismo Satanás se viste como ángel de luz se parecen pero como dice Judas no tienen el espíritu amén así es así es lo peor de los falsos profetas dice dice Marcela es lo que no dice claro no te van a decir lo que van a hacer después con tu dinero no te van a decir que van a hacer después y tampoco te van a decir exactamente que va a ocurrir contigo en el interín la vida ese camino que vamos recorriendo nosotros no es ni parecido al que Dios había preparado para ti tenemos que ser mansos como palomas pero astutos como la serpiente dice el Señor Héctor que decía bendiciones a todos saludos y abrazos con todo el amor en nuestro Señor Jesucristo ya lo había mencionado pero lo comparto con todos así de paso queda en la grabación los saludos de todos bien hasta aquí llegamos con la palabra de Dios hay hay mucho más para extraer si quisiéramos de este texto bíblico pero como oramos al Señor y dijimos Señor que no agreguemos nosotros nuestra humanidad sino que realmente seas tú hablando me parece que hasta aquí es lo correcto damos gracias gracias a Dios por cada uno de ustedes tengo a mi esposa que tenía un saludo preparado a ver Elena por donde estás mientras ella se prepara ella tiene un saludo final para para esta reunión a ver como Elena como Elena sigue esta transmisión monitorea esta transmisión desde desde Facebook ella recibe recibe todo por con delay con retraso pero acá está le van a escuchar ella tiene un saludo un mensaje especial esta noche así que adelante Elena hola hermanos y hermanas muy buenas noches espero que me estén escuchando bien y simplemente era saludar a todos los padres este y por sobre todas las cosas agradecerle a Dios por habernos hecho sus hijos ¿no? ese es el primer agradecimiento a nuestro Padre Celestial y una bendición especial para todos los los padres este y y que puedan seguir este con la gracia y el amor que Dios muestra y da a sus hijos ¿sí? los padres biológicos los padres adoptantes esos padres que crían que aman feliz día gracias Elena este ¿vieron? les dije que iba a traer el saludo a mi esposa a todos los demás les deseamos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y les recordamos que el próximo domingo como cada domingo a partir de la hora 18.30 estaremos por aquí por la página de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada Iglesia de la ciudad de Ituzangó Provincia de Buenos Aires República Argentina muchas gracias a todos por la atención hasta nuestro próximo encuentro Dios mediante